La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y se agradaba Me carga en sus brazos, abierta mis pasos, me llena de paz Y su piel sale a curar, ven a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré Bendición y abundante paz para ti y para mí Y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y se agradaba Que me calma en sus brazos, abierta mis pasos, me llena de paz Y mi piel sale a curar, ven a ver y me deja ganar Yoмер. Visto que me encuentras a mí ahí No, yo no, yo no, yo no, yo no. ¿Y me encuentras? Una al menos, mucho más. ¿Eh? ¿Has la herida, ligas? ¿La suegra? Usted me encuentras. ¡Suscríbete al canal!